O con cremallera. Si se cierran con botones y extraviamos uno, pues no pasa nada porque hoy vendrá con uno de repuesto o podemos comprar otros botones nuevos y cambiarlos. Incluso de esa manera podremos darle un aire diferente a la prenda. El problema es cuando lleva cremallera y es que muchas veces se suele atascar. Así que bueno, primero tened en cuenta el tejido interior. Cada vez que subáis y bajáis la cremallera intentad sujetarlo para que no se atasque. Y dos, si la cremallera está un poco oxidada o ya está un poco gastada y no sube y baja con fluidez, podréis embadurnar lo que es la cremallera o bien con bálsamo labial o una vaselina o frotarlo con una vela porque la glicerina delantera va a hacer que se deslice con mayor facilidad. Estoy segura de que coincidís conmigo en que un mono tiene que formar parte de vuestro fondo de armario. ¡Gracias!